Ya llegó el toque de queda a la una de la tarde, todo el equipo ready, la aldea del sonido a lo foque 99.3 La productora dice que iniciamos nueva vez, con la emoción y la algarabía que nos caracterizan Prepárate para sumergirte en el mundo del entretenimiento con la aldea del sonido En 99.3 a lo foque FM, rumores y noticias exclusivas te esperan Llegó ya, la aldea del sonido, el epicentro Del chisme Y vamos a empezar dándole gracias a Dios por la prosperidad de este edificio rojo Hay cosas que no puedo decir, pero están dando guagua, están dando chispetas Dios bendiga, Dios bendiga Dios, aquí se está dando jispetas Los que no están dando son celulares Ni trabajo tampoco No, están dando trabajo también porque acaban de firmar No, que no venga para acá Acaban de firmar a alguien ¿A quién? ¿A quién? Al jovencito del debate Un muchachito El debate con Cristianza Blanca Digo, parece muchachito Firmado Pero chequeen las redes de Prisma Tío de Santiago Señores Lo acaban de firmar En una eminencia de carajito Ese niño ya pertenece al edificio rojo En el edificio rojo se está dando jispetas, no me quieren autorizar para yo hablar Menos celulares Pero se está dando jispetas, así que ya lo saben Y faltan más en dinero Están iguales las jispetas Menos celulares Pues sí Pero mira, si viste la información Déjame aprovechar Si, ese joven Fue que tuvo un debate con Cristianza Blanca, ¿verdad? Sí, que le dijo pobre ¿Quién le dijo pobre a quién? Él le dijo pobre a Cristian Porque Cristian no tiene empresas Cristian no tiene compañía ni mucho menos Y por eso él consideró que Cristianza Blanca era un hombre pobre Porque era empleado Él dice que toda la persona que es empleada es pobre Y le dio una pela de lengua Incluido el niño, ¿verdad? Incluido el joven Bueno, dice Santiago Matías en sus cuentas Donde comparte Apostando a lo nuevo Vean bien este joven Se llama Aarón Rivas Vean bien este joven El cual pues dará su cara Su nombre Bienvenido a los foques radio FM El presente y el futuro de los líderes de opinión en los medios Esta noche van a hacer un debate en los foques radio live Él y Cristianza Blanca Ya tú sabes Bienvenido a la familia Siguen agregándose nuevos talentos Y diferentes perfiles Tú sabes Aquí cada perfil son muy distintos Uno que otro se pueden parecer Pero tienen algo que los diferencia del otro Y es el charming con el cual tú conectas Señores, las noticias que se generan en la República Dominicana También repercuten a nivel internacional Y es que en Casa Telemundo Pues estaban comentando De lo que podría pasar en el Garden Este 21 de noviembre Y es que a través de un en vivo La más viral, Yailin Y su colaborador, Tekashi Le decía Que si él no iba Ella no iba para el evento Entonces, ¿es verdad que la tiene secuestrada entonces? O sea, si yo no voy y tú no vas Aunque yo lo vi de forma sarcástica Como con un sarcasmo que lo utilizó Pero eso llegó hasta la cadena internacional Telemundo Donde empezaron a comentar Tanto Chiquibombom La Pantera Y los demás chicos allí en el set Estaban comentando de esta noticia De que como que Como que si no va ¿Va o no va? Primero saludo a nuestros amigos Queridos de Telemundo Que siempre haciendo un buen trabajo Chiquibombom también Yo les dije hace mucho ya Que ese niño era posesivo Es muy raro que ella vaya a un lugar Y él no esté Él siempre va a estar Lo normal es eso Lo que yo no sé es Si él hasta el momento Tiene acceso al Malison Pero de que él va a ir Va a ir con ella No la va a dejar sola ni a palo Bueno Y cuando ella llegó a su vida Ya tenía una carrera musical O sea Pero ahora él está en su vida Él entiende A mí me parece que la actitud de él No fue la que estamos pensando O por donde la gente se fue Fue como una parte jocosa Yo lo vi sarcástico Fue jocoso No, si ella no va Yo no voy a ir Pero es mentira señores Evidentemente Que él va a ir a acompañar a su mujer Claro Obviamente Y yo creo que incluso Me atrevo yo a decir Que él va a subir En un momento al escenario A cantar la canción con ella Definitivamente Sería un palo En un momento al bloque Hablando A Leida Sí, que ella estuvo En nuestra visa latina Fue nuestra visa latina Una de ellas Y entonces pues Hablaban de este caso ¿Qué usted cree? ¿Fue de verdad? ¿O fue en sarcasmo Que lo hizo Tecachi? ¿Fue de verdad? Para mí fue en sarcasmo Fue una forma como Jocosa de los huevos de pareja No, si tú Si yo no voy Tú no vas Me parece que fue La misma Bombón decía Que él no tiene todavía Permitido el acceso Al Garden O sea que él allí No tiene la entrada Abierta Y será verdad eso Pero por los temas Judiciales que han tenido Hay que ver Porque Y salmo un lío ahí En el show pasado Que ella se presentó Recuerda que la fue a buscar Desde el parqueo Él no ingresó Él no ingresó Él no ingresó ¿Ustedes no acuerdan? Cuando ella cantó En el show de las urbanas Sí, sí, sí Me acuerdo Él la recogió Literal En el parqueo Y de ahí se fueron Y luego fue El vehículo que les regaló Eso fue en el United Palace Pero quizás yo creo Que él no entraría Por el tipo de figura Que es Exacto Eso fue en el United Palace Pero que él tiene Prohibido a ciertos Benio Teatro Lugares Quizás tiene prohibido Ir a lugares De espectáculos Correcto Lugares de diversión Y no todo Porque él va a discotecas Estamos elucubrando Sobre eso Ni siquiera tenemos Pruebas sobre eso No No tenemos una orden Que nos indica A nosotros Que ese señor No puede entrar No, claro Pero puede ser Que por los problemas Que ha tenido En Nueva York Él no puede estar En lugares Dependido de bebida De conciertos De cosas así Quizás en Miami Puede hacerlo Pero quizás en Nueva York No Ahora el único beneficiado Sería el público De poder ver en escena Tanto a Yailin Como Tecachi Con ese tema Que yo siempre he dicho Para mí Es el mejor tema de ella Es el que a mí me gusta A mí me gusta verla Como en ese güey Es el chacalaca Con Kodak Black Entonces ojalá Que sí que él pueda Subir escenario con ella El público se delega Que ojalá sea así Para mí sería maravilloso Que de repente suba Y canten esa canción juntos Yo mirando Yo mirando el calendario Pero ya eso es Ya eso es la semana que viene Ya eso es el próximo martes Ya eso es A ley de nada A ley de nada No sé quiénes de ustedes van Pero ya están haciendo maletas Me imagino ¿No? Yelida tú vas Yo no sé cómo lo van a hacer Y yo hice mi maleta Y yo hice mis cositas Que voy a necesitar O sea que uno tiene que llevar su maleta Ya lleve mi cepillito Y es verdad que Amelia va Sí, Amelia va ¿Por qué? No, pero está bien Ojalá que vaya No, porque aquí hay gente Que se está oponiendo ¿Es verdad? Y yo le exhorto a Vitaly Que es que tú vas a hacer Vitaly Imagínate Bueno, hasta ahora Mira, hasta ahora La que yo sé que va confirmado Es Ana Beato Después está todo el mundo Todavía en espera ¿Cómo es posible? ¿Cómo que cómo es posible? Un gran talento de aquí ¿Entonces tú que dijo María Taquito? ¿Qué dijo ella? ¿Qué? Dijo un avión privado para ella Pero María Taquito no tiene ni el vuelo Pero ni ella, ¿va? ¿Tú sabes qué es lo que me gusta de ella? Que ella le hace bulto a la gente con mentiras ¿Por qué ella no tiene ni el vuelo? Un avión privado Bueno, seguro El nivel de Digo, está bien Ella puede soñar Sí, claro No, pero también recuerden Que ella siempre Ella vende esa vida ostentosa Cuando la llaman Baja Se resume Ella más chiquita De lo que ella es Se pone más pequeñita Y por abajito Pero de por sí A ella le encanta eso Porque si María Taquito no lo dice No se siente ella Exacto Ella es así Para hacerse sentir y notar Si ella no es así Entonces ella no existiera La gente se quita Ella no tiene ni el vuelo todavía Es que yo no entiendo Y la gente se compra todo esa mentira Peor aún Ella tiene una campaña De atar el vestido Que se va a montar No, pues ella tiene el vestido Los pantitos Y el que la ve Lo tiene ya Ella no se toma una Coca-Cola Para no bot un gas Hay que ver si esa semana Le toca a ella Habría que ver si esa semana Le toca a ella El tigre tiene un catálogo De luna a miércoles esta De miércoles a viernes esta De viernes a domingo esta Que tiene varias mujeres Tiene varias mujeres Venga a decirte Es que él tiene una colección Una semana una Otra semana otra Y que vive lejísimo de Boston Porque yo no sé En Loren No, recuerden que Ay Dios mío Para estar diciendo lugar No, déjame no mencionar Yo sé que vive en una torre espectacular Es un área muy Y es soltero Exclusiva Es soltero Y ahora está el billete Y tú el que llega No es que sea soltero Mensajito No te han tirado Está esperando Uy, no es que todavía Utilidad sinvergüenza Lo bueno de él De ese señor Es que él se exhibe con todas Ah, se toma foto con todo el mundo Y se exhibe con todas Las mujeres que él sale Sí, porque él Él no tiene bandera Bacano Un hombre fue con cuartos fuertes Entonces Se siente Se siente Se siente Se siente No hay nada Él se siente En Toronto Con muchas mujeres Le levanta No hay un hombre Que cause más sufrimiento Que un moreno Con dinero Eso no tiene madre Y si es feo Se la llevó Quien se case con ese hombre Va a coger más lucha que el deado ¿Por qué? Porque oye lo que ellos dicen Cuando ellos eran pobres y feos Ninguna mujer le hace Un artista Que me reservo el nombre Y yo a toda la bonita le doy Porque ninguna me hacía caso Entonces ahora es como de mar Hay uno que dice Siendo bonita la crucifica Voy a los lugares Elijo la que me Elijo la que me Voy a los lugares Y ahora yo elijo La que yo quiero Estar con ella La que yo quiero de granada Ajá Pero hay un tema más explícito Que lo dice así Pero bueno En el caso de Jailene Y Tekashi Obviamente Noticias a nivel internacional Todo lo que ellos hagan Cualquier cosita Repercute Porque están en la media Están en el ojo Desde el radar Entonces Este video que ella hizo en vivo Que inclusive He visto varias páginas Comentar de una forma Un tanto Negativa Y sin confirmar Que es Porque según Lo que estaba haciendo Tomándose como Una margarita El borde De la copa Que le ponen sal O en su defecto Algunos utilizan azúcar Se le quedó Por un lado Donde tiene el arete A Jailene Ella está en el Y dice Mira el coin Y se limpia Y sigue Y empezó la gente A decir En esas redes De todo Porque todo lo que Sí Lo comenté aquí Sal Como puede ser azúcar Que utilizan Para las margaritas Lo que yo no entiendo Es por qué El afán De dañar Lo que pasa Es que ya La magnitud De Jailene Es para que el público Genere muchas cosas En torno a ella Sea positivo O negativo Señora Es una figura Que genera Que acelera El algoritmo Y la gente La menciona Y la gente Siempre quiere Un tal morbo La gente azara demasiado Todo el que está criticando En las redes Sabes perfectamente Quién consume aquí Y quién no consume Exactamente Pero en el caso En el caso de ella Lo quieren hacer creer Porque ella es la pámpara Porque ella es la que duele Porque ella es la que molesta Entonces quieren hacer creer eso Eso era sal De la margarita El que está criticando No sabe lo que es eso Margarita No sabe lo que es eso Cree que es una flor O sea La flor Se gira Y se va A limpiarse Además Que no es eso ¿Verdad? No es eso Pero si fuera así Eso es su problema También Ese es su problema Porque eso es una elección Muy personal Que no es eso Esa es su muerte lenta No la tuya Sí, pero como joven artista Ya que de manera Se está internacionalizando Se ve como un mal ejemplo De que ella sea tan obvia Pero no es eso Eso era sal Porque eso era una margarita El que bebe margarita sabe Claro Que en los bordes Se le pone sal Por amor a quien O sea No, y por más que hablen Como quiera la gente Lo que está esperando Es que el próximo martes Ella suba a Tarima Y la gente Tiene la esperanza De que en un momento También suba a Tecachi Incluido yo Y creo que así será Estamos ready para romperte Ay, me fascina Te fascina Huevosía Como un desgraciado Cuando Tecachi suba Te vas a dar todo Por amor, ¿verdad? No, por amor no ¿Por qué ellos generan Tantas pasiones? Bueno, son una pareja Muy mediática Por todo lo que los rodea A cada uno O sea Es increíble Porque la misma gente Que le tira el hate A ellos El odio a ellos Es la misma gente Que lo hace grande Porque hay mucha gente Comentándole Comentándole Y comentándole Y eso crea el mordo Señores Esa gente Ella debería más bien Agradecerle No, yo le voy a explicar Lo que pasa es que es una niña Que viene de extracto Social Muy humilde ¿Qué pasa? Que la mayoría de las niñas Que vienen de los barrios Ven a Yailin Como una cenicienta Como aquella muchachita Que no tenía ni siquiera Para comer Y que ahora está viviendo Un sueño Que había un privado Marimar Que tiene tipo Con dinero Bueno, mozo Que se matan por ella Para estas niñas De escasos recursos Que el Yailin Y un palo Pero una pregunta Mariela del Barrio Encargue tú Extrapolarte eso A un cuento de hadas Mariela del Barrio Mariela del Barrio Mariela del Barrio La cenicienta ¿Quién sería en este caso El príncipe? ¿Anuel o Tecachi? Ninguno de los dos Todavía ya no ha llegado Su príncipe Independientemente De los temperamentos Que lo tienen Porque los dos Son demonios Hay que reconocer Que en el mundo De la música Son dos galanes Son buenos mozos Extrapolame Extrapolame ¿Quién es el príncipe? Para ti El príncipe Tecachi Porque la rescató Del sufrimiento Que ella llevaba Ella todavía No ha encontrado Su príncipe Todavía Bueno, mientras tanto Es ese Y los príncipes Ahora no descarten Que en cualquier momento Él le haga su película Ah, eso sí Como su película Su película Ella en el sentido Como estamos así De llevarla Como su historia De trabajarla Y mercadearla Porque ella está En su punto Está en su momento Ahora mismo Y como negocio Quizás le es factible A la empresa Que está manejando A ella y como a él Recuerden que lo que Sí yo entiendo Es darle más carácter A lo que están haciendo Ok Dígase Que está la compañía De productos de la niña Carácter Ahora también Acaba de lanzar Viral Su línea de ropa Viral Carácter No dejarlo como en el aire Sino que se vea Que ambas líneas Que se están trabajando Se le dé como más fuerza Y no que tire ya esto Y como que ya Y me olvidé No sé si me logran entender Claro, claro De darle más carácter A todo lo que están haciendo Y lo que están produciendo En cuanto a canciones Para ella Fuerza Y que Hablando de lo del Garden El 21 El martes Yo no sé Cómo será en tarima Pero lo que yo vi De los ensayos Fue espectacular Yo dije No, ese no es Yailin Se va a reivindicar Frente a lo que hizo Aquella vez Ojalá que lo que se vio En los ensayos Se está viendo No Sea lo mismo Que se vea en escena La verdad que aquella vez Estaba recién parida Emocionalmente No estaba muy bien Porque el otro acabó Con ella Señores Esa es la realidad Ya el tiempo ha pasado Con ella las heridas Físicamente se ven mejor Porque se sometió A una cirugía Ya la niña Gracias a Dios Está grandecita Está bonita Está saludable Entonces ahora Ella puede concentrarse En su música Que la gente no entiende La gente cree Como que el otro robot En nuestra página De Instagram Wazón hizo un comentario ¿Ah sí? Sí Él comenta más Que lo que canta Sí que él comentó Donde Como que ella debería Volver a su esencia Al menos en su show De cómo ella inició Bailando Que conecte con ese público Que ella Agarró En tiempos de pandemia Cuando ella salió De que en su show Pueda poner en práctica Sus pasos Estoy de acuerdo Que la dieron a conocer Estoy de acuerdo Yo entiendo que Wazón debería ser el cast Y venir a trabajar con nosotros Porque para eso es que él sirve Porque no Uno no mejor es cantante Sí pero aparte de cantante Comentarista de redes Dime que no No es verdad Wazón comenta Pregúntale a la gente Para que tú veas Wazón comenta Y tía Tata Que creo que se llama Me encanta Me encanta Después de Andrew y Ríos ¿En serio? ¿En serio? Sí Romántico Cantante masculino De este país Romántico A mí me consta Donde quiera que va Es un lleno Y le garantiza su fiesta Y va a ser una gira Nacional Pero de que bochinchero Chimoso Sí, ese mismo Está en toda página Que comenta en todas Wazón no se da su lugar Como artista Para el talento Que tiene Wazón Porque es compositor Y a mí me consta De que llena sus fiestas Con un público de primera No se da su lugar Porque cómo es posible Que un artista De esa magnitud Que son pocos Los solistas Que llegan Donde él está Muy poco En este país Este país De embuceros Merengueros Salseros Menos vocalistas Entonces para el lugar Que él está Y lo que él representa Él no se da su caché Pero como así Pero como así Él está como una comadre De patio Llega pero él paga impuestos Como tú Como yo Como todo ser humano Y tiene su libertad Porque es su red de él Y puede aumentar allí De hecho mira O sea Es el problema tuyo Que tú no quieres decir La cosa como soy No pero es que es una realidad Esto no es la realidad Yo no me puedo poner a algo Que yo realizo Tú no puedes estar 24 horas Opinando de todo Él es todólogo De hecho Él vive metido En otra cosa Pero hay gente peor Que tiene cuenta falsa Hay gente peor Que tiene cuenta falsa Y él lo hace con la DEL Como Chedi Y como lo hacen los demás Él anunció Que va a ser una gira nacional Por muchas provincias Casi todas Yo iría Donde me toque Yo iría Y el gobierno Lo está patrocinando Empieza por la parte Y son gratuitas Mira si a ver vamos Yo creo que él quizás Emplaza más a la gente Es más directo En sus comentarios Yo creo que todos los artistas De este país A todos les gusta el chisme Todos comentan Pero yo no veo A Chiquito Timba En eso no hay Y a Gillo Sarante Tampoco En esa locura Ni a Pavel Bueno por lo menos Tú no los ves Tú no los ves Con sus cuentas reales Y son los artistas Que ahora mismo Le están garantizando Su fiesta Atención Que en diciembre Viene el doblar De la esquina Chiquito Timbán Atención Gillo Sarante Y Guasso Ahí usted puede invertir A ojos cerrados Y Eudiel Invencible Eudiel Invencible Matando también Son los artistas Que ahora mismo Están en el top En el top Y que le garantiza Al empresario Porque te voy a decir Una cosa Aquella artista Que puede tener Su pegada Pero no te generan Una entrada No te generan Poder de arrastre Y el público Lo mantienen así A mí que Guasso Que Guasso comente A mí no me importa O sea a mí no me afecta En nada eso A mí me encanta Me encanta que lo haga Desde su cuenta A mí me encanta Que lo haga Porque son seres humanos Que independientemente De Tiene un público Que lo sigue Hay gente que no le gusta Y hay fanáticos de él Que sí le gusta Verlo comentar Y estar involucrado En esas causas A mí lo que no me gusta Es ver los bots De artistas Los bots De artistas Comentarlos yo mismo Y defendiéndose Ese si no me gusta a mí Entonces que lo haga Ay pregúntale A tu amiga A Taquito María Taquito Ella me va a ser respondiendo A la familia Ella me va a ser respondida Muchacha Se responde Entonces se delata Porque se usa A esta frase colombiana Y yo que linda eres Pero así también La otra Pero entonces Cuando viene un artista De la talla De Guasso Un brazo Y se atreve a comentar Y a dar su opinión Cruda A mí me encanta Porque no está fingiendo Exacto Y ya lo dijo este Él tiene derecho Como todos nosotros Tal cual Ni más ni menos Yo leí un bots De María Taquito ¿Cuál tú leíste? ¿Tú leí que ella se concentra? No sabré escuchar Y ella pierde el tiempo Con un chisme Continúa Digo, no es que a mí se me acogió Con Guasso Pero que debe de cantar ¿Te gustaría? ¿Te acogió con Guasso? O sea que yo leí un bots De eso que escribe María Taquito Y decía No, porque los pájaros Y la otra Cara de caballo Le tienen envidia Porque yo soy la papa Ay, perdón Se metió la pata Ella misma Yo soy Yo soy Yo soy Señora María Taquito Nosotros que le hemos dado El valor a ella Mira, María Taquito Existe por nosotros Ella está sobrevalorada Nadie más la está mencionando Nadie la ignora Sin mencionarla Ella no existió Deberíamos ignorarla Volvemos otra vez a mencionarla Deberíamos ignorarla Tú, tú Deberíamos ignorarla Es el manager de ella Deberíamos dejar de mencionar A María Taquito Y verán como aparece Un pueblo lejano Allí en Colombia Si es por mí No la menciono No, ya odia a Guandel ¿Por qué? Te cae mal No, no me cae mal Pero como que Inés Inés Inexistente Para mí Es que todavía Todavía Ella no ha creado El impacto En esta empresa Todavía Ella no ha creado El impacto A mí tampoco me cae mal A mí sencillamente A mí tampoco Ella no me importa Ella me cae muy bien Ella no me importa Inés Por ejemplo Ella subió una foto Con un enterizo morado Y me cae mejor ahora ¿Con qué? Un enterizo morado Era verde Ah, para el enterizo el cuerpo Era verde Era verde Tú ni siquiera te fijaste bien No me fijé en su ropa En ese momento Que me cae muy mejor Después de ahí Esto es José Angel Tú estás diciendo En Radio Nacional Que la presencia de ella Estoy resumiendo Lo que tú dices A ver, a ver, a ver, a ver Como tú lo quisiste dejar mucho Ajá, dale Que la contratación Ha sido un fracaso Y que ella es inexistente Es que todavía Yo no he visto Que ella ha dado el boom No lo ha generado aún No, no Mira, yo me siento Cuando suelo escuchar Ese espacio Me siento que quiero Entrar por la radio Entrarme en el vehículo Introducirme en la parte Donde está el radio Y darle dos Agarrar a la dos A Dital y a Karo Así Can Can Caco a caco O sea, todavía Ellos ya no han superado En la tiradera entre ellas Y eso no se ve bonito Y eso pasó No se ve bonito No No se ve agradable Se ven dos chopas barriales Tú estás diciendo Que ellas son dos chopas Se ven así Ay, pero tú viniste hoy picante Pero se ven Y el público puede darme la razón O no Entonces Vamos para el coche Vamos para el coche ¿Qué significa eso? Tú estás queriendo decir Que aquí los jefes se han reunido Preguntándole a Dios Que cuándo van a recibir su dinero O la ganancia de la inversión Que hicieron con ella Ah, eso lo dijiste tú No, hay que ser honesta Hay que ser realista Seas realista Hay que ser realista Esa muchacha María María Taquito No, su nombre verdadero Karo Brito O sea, Karo Brito María Taquito Karo Brito No ha dado pie con bola De prenda Esa es la verdad Y si tú te fijas Cuando ella es protagonista De alguno de sus videos No ha dado pie con bola No hay número Todavía no hay impacto No lo está haciendo Y una cosa Que ella debería agradecer Es que Uno la mantiene En la palestra Criticándola Y haciendo cosas Porque de lo contrario Hubiese pasado Sin pena ni gloria Escúchala a ella Y se están acercando Los seis meses de contrato Escúchala a ella Escúchala a ella Yo no sé lo que tú vas a hacer Si no lo mencionan Siete días de la semana No hacen programa Hay un programa por ahí Que si no te mencionan a ti Y a mí No, mira No hacen programa Todos El Karo de todo día Que deberás agradecerlo Mi amor En vez de criticarlo Porque Estoy yendo ¿Cuál es tu aporte? 8, 7, 9 5, 6, 6, 9, 3, 9, 3 ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Estoy equivocado o no Cuando hacen las peleas De Vitaly y Karo En ese espacio ¿Gustan o no? Gustan o no O sea, ya pasó Se ven chopa Se ven rastreras Barriales Diga usted Vamos a ver Hello Hola ¿Opina usted? Escuchamos Sí, sí José Ángel tiene toda la razón Ya no tienen argumentos Ya suena cliché Y no tienen forma de tapar la falta O sea, no han dado pie con bola Estoy totalmente de acuerdo Gracias Ok, ahí está Hola ¿Tu opinión? Buenas tardes, chicos Diga Sí, ya están Se ven muy mal Ayer está en un lío Algo que estaban comentando Algo de Amelia Ahí mismo comenzaron A su show Sí Ya deben bajarle Santiago lo ha dicho muchas veces Eso de víctima Al principio se ve bien Pero ayer ya se está pasando Graciela Hello Te escuchamos ¿Tu opinión? Sin fiera primero Ay, qué bella Me encanta Yo entiendo Que ellas dos No han causado El impacto esperado Exacto Primero Caro Brito Está sobrevalorada Segundo Vitaly Siento Que se victimiza Bastante Señora Escuchemos a la muchacha Vamos, repite Repite Dígiste algo muy importante Y esto no oyeron Yo escuché Siento Que Caro Brito Está sobrevalorada Ninguna se han causado El impacto Pero Vitaly también Se victimiza mucho En ocasiones Para mí como profesional Vitaly no es la gran cosa Caro Brito es mejor Aunque Vitaly Tiene el cariño De la gente Ok Siento que ya Ese tema De esas controversias Entre ellas dos No generan nada Están demostrando Que no tienen contenido Que ofrecer Ellas están como que Ahora se pongan Ahora a discutir El galerio y Vickiana ¿Ya estamos de moda? Qué llamada Aló, adelante Opine usted Hola Buenas tardes Nuestros para todos Adelante Hola Esa joven Que llamó Ahora Hay que respetar Cada Opinión De verdad De cada persona Claro Claro Está un poquito Como errada ¿Cómo así Que esa joven Está sobrevalorada? Una mujer Que se Que donde quiera Que llega Se cree que Ella es la dueña De todo Lamentablemente No El show De ella Ya no está Dando Pero te refieres ¿A quién? A Caroline A Caro A Caro A Caro Entonces Si está Sobrevalorada Exacto Porque no es nada Y se cree La gran cosa Exactamente Buenas tardes Hello Hello Tu opinión Bueno yo Realmente Honestamente Esa mujer A mí me tiene En alto Yo escucho El programa Todos los días Tanto este Como el de ellos También Sin filtro Y honestamente Yo nada más Me acuerdo De Caro Brito Cuando usted De la madre Deja de existir No No la dejemos De mencionar Deja de existir Hola Yo no quiero Que pase eso Ay si Buenas Te escucho Mi amor Desahógate Esto si es bomba La que yo voy a tirar Ahora Tírela Oigan Que le voy a decir Algo Yo estoy Yo era Yo era full Yo era full De sin filtro Pero yo Yo no entiendo Que fue lo que le ha pasado Que me le ha pasado a Robert Que ha perdido el liderazgo De ese programa Porque ustedes tres Estuvieron ahí Todo el tiempo Tuvieron su audífono puesto Todo el tiempo Y ya Él no ha podido Con ese grupo Le ponerle su audífono Para que ellos escuchen Esa es la una La dos es Ustedes nunca Lo vi con un teléfono En la mano Interactuando con nadie Por teléfono Ni nada Es tu irrespeto Que hay No sé dónde está El chario Onde está Santiago Que no Yo veo en los programas No sé qué es lo que está pasando Que Ay no me pongo balas Gracias Y mira que aquí Lleva mucho la atención Por los teléfonos Tú sabes qué es lo que pasaba Con eso Tú sabes qué es lo que pasaba con eso Que en ese tiempo Esas ganas de caro De querer demostrar Que ella sí Que ella es la que más llama Tienes que cambiar el chip Y buscar otra alternativa Porque es tan Mal Mal Gracias 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 Por tu llamada Cuando tú sabes El pueblo sabe que tú estás viviendo día a día Con lo que te dan los tigres Entonces ¿Qué te dan los tigres? Espera 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 Es la verdad 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 ¿Qué te dan los tigres? ¿Qué te dan los tigres? ¿Qué te dan los tigres?